¡Suscríbete! Damas y caballeros, la salva del mono revista. 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 Ya está, ya han pasado su hora. No creen. No creen. Querido director, y aunque nuestra amistad sea inquebrantable, debo hacerle una confesión. No he sido capaz de lograr el cometido. Por más que me esfuerce, no logro quitarme de la cabeza todos aquellos personajes que con gran esfuerzo he creado en soledad. Ahora, ¿qué me está sucediendo? ¿Será que me está quedando sin ideas? ¿Será que la luz de la inspiración se está apagando? ¿O simplemente soy un inservible? ¿Un vago, un borrachín, un mujeriego que no puede hacer nada de lo que le piden? Y lo he intentado. Claro que lo he intentado. Por mi cabeza han transcurrido decenas de miles de historias. Como, por ejemplo, aquel viejo y tan querido chiste mío, referido a la obra teatral de Shakespeare, Romeo y Julieta. ¡Vamos, vamos, romero, conoce a Julieta! Aunque sea Montrejo, ella una capuleto. Habla con la norrisa y se casa no prueba. Que si hay kilomitos, el boticario te espera. ¡Que el boticario te espera! ¡F Accessible! Yes! ¿Lo que siga cura?, de mi sheenlo desde pierda. Que ya todo vuelve derecho. Pero, no esta vuelta. ¡Desde! ¡Y fulfillmente, no esta vuelta! ¡Eh! Esto es ridículo No tiene nada que ver con la revista No tiene nada que ver Pensando A dónde ir Irán las ideas que uno descarta O será todo ficción En fin Nuevamente buceando en los confines de la mente creativa Buscando a Shakespeare ¿Cómo venía diciendo? Llegué hasta pensar en invitar a alguien Sí, que alguien nos ayude a escribir algo Alguien que pueda actuar también En ese momento no tuve mejor idea que invitar a mi gran amigo Mariano Sí Pero a seguida me arrepentí Me arrepentí, me arrepentí Esa frase que está en la tapa Los que la compraron la pueden ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! Nuestro árbol geneológico, por una parte, es la trampa que limita nuestros pensamientos, emociones, deseos y vida material. Pero por otra, es el tesoro que encierra la mayor parte de nuestros valores. Alejandro Jodorowsky. El problema era entender qué mierda quería decir yo con eso. Tomar la inspiración desde lo vascular y dotarlo de ficción, era, sin duda, mi única opción latente. Mi única opción. Maldición. Tendré que hacer este trabajo yo solo. No hay otra opción. Piensa, Al, piensa. ¿Qué te ha dicho tu abuela antes de partir? Y recuerda, Al, si algún día te encuentras con un oráculo en un laberinto, o nada del mundo, nunca, jamás, de los jamases, tomes una decisión. ¡Toma el destino! Y recuerda, Al, si algún día te encuentras con un oráculo en un laberinto, o con todas las cosas del mundo, siempre, de aquí a la eternidad, toma una decisión. ¡Sí, Al! ¡No! 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 No puedo ser esto, tendría que explicar quién es el detective A.W. Wine, cómo llega el laberinto, por qué hay un oráculo. Pero todos estos interrogantes y muchos más en la próxima presentación de la revista. En fin, decidí que lo mejor era volver a una de las opciones anteriores. Claro, definitivamente Mariano era la mejor opción. Pero no, 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 como la inspiración de Sara, otra vez descarté hablar por Mariano. La inspiración. En ese momento me bajó otra idea brillante, mucho más brillante que Mariano, por supuesto. Era llevar a escena el proceso creativo. ¿Eso lo es? Sí. ¿Invitaste toda esta gente para eso? Sí. ¿El Easy Road? No, está buenísimo, traer a escena las ideas descartadas. ¿Qué? ¿Como Mariano? Sí, como Mariano. Terminemos con la música. ¡Bravo, Mariano! ¡Bravo, Mariano! ¡Bravo, Mariano, musical, va! Ya está, va. Va, vamos, va. No, no, no quiero. No. ¿Qué es? ¿Colaborador? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Colaborador! ¡Votó! ¡Interigencia artificial! Ahí se va otra idea descartada, tú. ¿Y a dónde irán? ¿Irán? ¿Dónde irán las ideas descartadas? Esos mundos prescindibles, los personajes, ¿qué les pasarán? ¿Serán habitados? Por ejemplo, el detective A.W. Wine, ¿habrá logrado salir del laberinto? ¿O Romeo y Julieta se habrán conocido? ¿No? Sí. Bueno. Siempre me pregunté qué serían de estos personajes que... Bueno, pues, un poco como nosotros, personajes olvidados de una tragedia mayor. Pero bueno, la zarpa del mono les invita a bucear por esas ficciones que andan olvidadas. Quizás alguna de ellas regale a un momento una imagen efímera y amable para transitar en este mundo hostil, pero hermoso, al fin. Y recuerden siempre, queridos telespectadores, ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vale, Pocho! ¡Ese agulito! ¡Ese agulito! ¡Ese agulito! ¡Gracias! ¡Vale, Wimers! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale, Wimers! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, bailar!